Una tragedia sin precedentes están viviendo los gazatíes en su enclave asediado. A pesar de que el genocidio en Gaza llegó a su sexto mes, la máquina de guerra sionista continúa su brutalidad contra los inocentes palestinos con un ritmo creciente de ataques no solo contra Deir el Belah, sino también contra las ciudades del sur, a saber, la ciudad de Al-Berich, la ciudad de Beitlajia y el Beire que ha sido asaltada este jueves, y sobre todo Janyunes, una ciudad que se ha disparecido bajo la agonía de la guerra, convirtiéndose en ruinas y destrucción. Tras un asedio de casi 50 días, hemos hallado esta increíble destrucción. Janyunes parece una ciudad de fantasmas. Todo está destrozado en Janyunes. Las infraestructuras están destruidas, incluso los hospitales, que deben ser protegidos según la legalidad internacional. Según el convenio de Ginebra, están destruidos. Cinco meses de guerra dejaron más de 30.000 mártires en el enclave palestino, una guerra que provocó una situación humanitaria catastrófica, ya que la gente lucha por sobrevivir en medio de la escasez de alimentos y la subida de los precios. Estamos limitados a los tipos de comidas disponibles. Lentamente, lentamente, se está reduciendo. Antes, nosotros hicimos 10 comidas, y ahora estamos limitados a 3 comidas. En una semana, cocinamos la misma comida dos veces. La gente está harta. Pero esto es una guerra. Una guerra contra la comida. Una guerra contra las bebidas. Una guerra contra el hambre. Una guerra contra los cíviles. Una situación difícil viven los palestinos en un enclave atrapado y amenazado por la hambruna, según las Naciones Unidas, en medio de una escasa ayuda humanitaria. ¡Gracias!